hola chicos como estáis recordáis el vídeo de las monedas de euro si verdad en este vídeo vamos a aprender los billetes de euro hay alguno más pero hoy vamos a ver los billetes de cinco euros los de 10 euros y los billetes de 20 euros vamos a ver algunos ejemplos y así practicamos qué cantidades de dinero son iguales en el primer ejemplo tenemos una moneda de 2 euros otra moneda de 2 euros y una tercera moneda de un euro vamos a comprobar cuántos suman las tres monedas 2 más 2 4 más 15 en la columna de la derecha hay algún billete de 5 euros muy bien el segundo verdad pues unimos las tres monedas con el billete de 5 euros porque vale lo mismo en el segundo ejemplo tenemos dos billetes de 5 euros lo veis 5 más 5 10 con cual lo unimos con el billete de 10 euros que está en la columna de la derecha verdad fenomenal en el último ejemplo tenemos dos billetes de 10 euros cuántos suman los dos 10 más 10 20 y lo vamos a unir con el el primer billete de la columna de la derecha que es de 20 euros queréis que practiquemos sí pues vamos a comprar nos vamos de compras con esta cartera pero cuánto dinero tengo vamos a comprobarlo tenemos un billete de 20 euros una moneda de un euro y otra moneda de dos euros vamos a sumar todas las cantidades 20 más 1 21 más 2 23 fenomenal tenemos en la cartera 23 euros y ahora cuánto dinero tenemos en esta cartera y ahora cuánto dinero tenemos en esta cartera tenemos un billete de 10 euros y otro billete de 20 euros 10 más 20 30 muy bien tenemos 30 euros en esta cartera 30 euros en esta cartera demandada 10 euros en esta cartera 100 euros las helices en se consistent dengan un sensible 7 chuva 10 euros en esta cartera netices en este plástico 20 euros en esta cartera Gracias. 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 Gracias.